¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, vos sabés que detesto corregir al conductor al aire, pero no soy psicóloga. Tengo que decírtelo, te explico por qué te lo digo. ¿Por qué? Decime. Porque después, cuando yo me empiece a zarpar un poquito en ciertos conceptos, la gente va a decir, ¡ay, yo no te puedo creer! No, listo. Te presento con una amiga mía. Silvia, mi amiga Silvia. Que vamos a hablar ahí sin tapucos, me encanta. Me encanta. Preséntame si querés como escritora, lo cual es una realidad. También. Es que hay más de 30 libros, eso es verdad, eso está escrito. Y escribí a partir de haber estado tantos años en radio, la gente empezaba a consultar por la manera en que yo veía el mundo, porque gracias a un curso de entrenamiento mental, que es el curso de milagros, es el entrenamiento mental a fútbol, gracias a ese curso yo cambié mi manera de ver el mundo. Entonces, lo que hacía por radio, las radios más conocidas acá en Capital, Radio Contipital en su momento, Radio 10 después, lo que yo hacía era contar cómo yo había logrado cambiar mi manera de ver el mundo. Entonces la gente llamaba y decía, escuchá, ¿cómo ves esto vos? ¿Cómo ves que mi marido me dijo, yo le dije y nos dijimos? ¿Cómo ves que me echaron del laburo? ¿Cómo te parece que tengo que hacer para comprarme una casa? Entonces yo iba a Los Nidros, choreaba Concepto, por eso te digo que es psicóloga nada, le choreaba a Anthony de Melo alguna idea, a Osho, alguna otra, a Luis Gey, alguna otra, y sigo choreando porque hoy están capos como, qué sé yo, Jean-Pierre Garnier-Malette viajando con un salto cuántico, el tipo se va a su doble, el doctor Puig, que son fantásticos, Alex Rovira, o sea, Chopra, bueno, hoy todavía sigo choreando y siempre va a decirte a quién chorearle, ¿viste? Me encanta esa sinceridad, Silvia. Silvia, con este cambio de visión que tuviste en tu vida, más allá de todo lo que la gente te consulta, ¿cómo te definirías entonces quién es Silvia hoy? Mirá, lo que pasa es que somos muchos yoes, yo soy Silvia dentro de un rato cuando llegue mi marido que tuvo que ir a hacerse una infiltración porque le dolía, entonces, bueno, seré Silvia mujer, Silvia esposa, Silvia que lo atiende, Silvia que tiene mucha paciencia con un paciente hombre, porque lo encuentre, ¿viste que al hombre le duele y le duele, mi amor? Es así. Entonces, bueno, hoy seré Silvia dentro de un rato, ahora estoy siendo esta Silvia comunicadora de un mensaje que a mí me cambió la vida, dentro de una hora voy a estar en el show del problema, hablando con ese, nos vamos a estar riendo en el show del problema. Entonces, ¿quién es Silvia Freire? Es todas esas que te nombré y fui también la hija de mi madre, la hija de mi padre y fui, traté de ser una buena hija para mi mamá, una buena esposa para mi marido, una buena panelista para el show del problema funcional al chiste o al show. Y bueno, y ahora tratando de comunicar a la gente que se puede salir de lo que sea que estén atravesando. ¡Wow! De lo que sea que estés atravesando, se puede salir. A ver, me gusta ese mensaje. Quiero que profundicemos sobre todo después de haber vivido un año tan duro que nos afectó a todos, que quizás nos empeoró un poco emocionalmente. Podemos salir, siempre se puede salir. Sí, pero depende de encontrar o no la puerta de salida. Si vos te quedás tratando de golpear la pared, lo único que vas a hacer es lastimarte. Por ahí la salida no es. Y lo que nos sucede, como nos enseñaron, nos hicieron creer que la culpa la tiene Juancito, Pedrito. Adán le echó la culpa a Eva. ¿La podés creer? Eva le echó la culpa a mí. Dale, desde Adán y Eva. Desde aquella época venimos acarreando la culpa. Dejá de joder, Adán, asumí, hermano, a vos. Hacete carne. Dejá de joder, no me vengas a chacar a mí. Bueno, entonces, le echamos la culpa al otro. Eso es estar tratando de salir por la pared. Y no vas a poder, bebé. ¿Por qué? Porque la solución no está ahí. Siempre lo ilustro, me imagino, que yo en lugar de, vine de la pescadería, en lugar de meterlo en el freezer, el pescado lo metí en la alacena. Sí. Y empiezo a oler apodrido dentro de tres, cuatro días. Lógico. Empiezo a oler qué pasa, qué pasa. Y le echo la culpa al vecino del séptimo B. ¿Vos decís? Y yo le pongo pancartas en la calle, ¿viste? Y digo que es un mal vecino. Y que por culpa de él no se puede estar, porque él no lo ha ocurrido. Bueno, no lo vas a solucionar. Entonces, hay algo muy interesante que te va a gustar. Que es, yo desde donde yo estoy sentada ahora, amigo, yo veo ahí la puerta de salida. Yo la estoy viendo. Está allá. Vos no la ves. No, no puedo verla. La única diferencia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El lugar donde yo... ¿Cuál es? Ahí está la perspectiva con la que uno mira, sería. Sí, señor. Ahí está. Me gustó, Silvia. Me encanta. Sí, señor. Entonces, lo que yo hago con mi labor es invitarte, vení, miralo desde acá. Vení, miralo desde acá. Hay otra manera de ver. El curso este que te nombraba, de entrenamiento mental, que yo lo estudié hace 30 años, baby, así que tampoco es un día para el otro. Curso de entrenamiento mental es como repetir una frase, y repetir una frase, y repetir una frase. La primera frase te dice nada de lo que veo, significa nada. Bien. Silvia, me gusta esto de darle el mensaje a la gente que es lo más importante, de que quizás es cambiar la perspectiva, el lugar de donde estamos mirando un problema, para poder encontrar una solución que depende de nosotros. Pasando limpio sería eso como una primera instancia, porque quiero invitarte a que sigas participando, porque tenemos muchísimo para hablar, das para muchísimas charlas, pero quiero que este sea el primer mensaje que le damos al público. Bueno, yo estoy, nací para ti, como decía Roberto Balán. Por su que romántica. Estoy para esto, estoy para pasar el mensaje, porque no quiero que algo dentro mío se pudra. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera, para evitar que adentro algo se muera. Yo no quiero que se pudra una información tan valiosa, que tiene que ver con, estás mal pagado, negro, no, desde ahí no mirás bien, no ves que no. Entonces, vení de este lado, parate en este lugar, yo sé dónde hay que pararse para verlo distinto, así que estoy a tus órdenes, si querés, hablamos las veces que quieras, yo no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, me encanta. Ya te lo digo, me encanta tu histrionismo, además del contenido que es importante, es muy importante y muy lindo cómo vos contás las cosas y haces ver las cosas, eso es súper enriquecedor. Así que, primero agradecerte por esta primera comunicación, nos encanta a todos haberte tenido acá en el piso, y te invito, ya vamos a hablar para tenerte nuevamente, porque da para hablar muchísimo. Sos una excelente comunicadora, así que, Silvia, lamentablemente viste cómo son los tiempos, lo sabés mejor que nadie, pero me ha encantado tenerte esta primera presentación, este Approach con el público mendocino, y te despedimos con un fuerte aplauso, gracias por sumarte a Mejor de Mañana, Silvia. Gracias, 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 gracias. Un placer. Gracias. Un aplauso.